Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos. Que por tu santa cruz reministe al mundo. A veces se puede sentir como que hemos caído demasiadas veces. Dios debe haber terminado con nosotros ya. Pero Dios nunca se cansa de perdonarnos, de mostrarnos misericordia. Como hijos e hijas de Dios, es nuestra responsabilidad aceptar ese perdón y después ocuparnos de la justicia, la misericordia y la paz. El asunto de construir el reino de Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video